hola 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 a todos sean muy bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a continuar jugando sniper elite 4 italia vamos a ver qué tal nos va en este gran episodio así que ya sabes suscríbete a mi canal dale a la campanita para que youtube te avise cada vez que subo un vídeo ahí en los comentarios deja un comentario positivo déjame tu idea de playstation 4 así te agregó y jugamos juntos y no te olvides de viralizar este vídeo en tus redes sociales así más gente me va conociendo y si le gusta se puede suscribir hablando de redes sociales ahí abajo te voy a dejar dos links uno para mi instagram y el otro para mi twitter así nos vamos conociendo un poco más hecha la presentación del día de la fecha comenzamos de esta manera muy bien ahí está espectacular marcamos todo lo que podemos recuerda que ahí abajo también te dejo el link del grupo de whatsapp equipo branhor por si te quieres unir para que no te pierdas ningún contenido que vamos subiendo este canal perfecto marcamos todo súper concentrado venís siguiendo paso a paso la serie sniper elite italia está bueno está bueno ahora vamos a tratar de jugar un poco más sigiloso así que espero que sea de tu agrado en los comentarios de si me te gusta más que vamos a la acción en este juego o que busquemos ahí la estrategia del del sigilo muy bien si es la primera vez que estás viendo uno de mis gameplay te invito a que te quedes te invito a que te suscribas ahí está y en la caja de comentarios que me digas de qué parte del mundo estás viendo el gameplay del día de la fecha muy bien perfecto no veo más nada allá tratamos de marcar todo es la primera vez que estamos jugando así que estamos con las armas originales hace ratito estuve viendo si podemos mejorar a nuestro soldado pero parece que no me parece que no lo único que podemos mejorar son las armas los trofeos que nos salen son de principiantes después veremos si si buscamos platinar este juego lo jugaste yo estoy en la cuarta misión no sé cuántas misiones serán para para la final pero ahí vamos avanzando de a poco muy bien hoy la estrategia va a ser moverse de un lado para el otro utilizar esta arma que tiene silenciador digamos ahí está concentrado eso vamos bien despacio esta es una trampa ya lo vimos en capítulos anteriores así que la vamos a activar apagamos el motor y como que dejamos un explosivo y cuando venga algún soldado a encender el motor va va a estallar bien aquel creo que es un francotirador así que vamos a ver si lo eliminamos concentrados ahí se movió ahí está lo vemos lo tenemos todo despejado bien y tomamos aire bien perfecto me encanta me encanta el efecto cámara lenta me encanta y ahí el efecto X-Ray cuando le pegamos está impresionante me gusta me gusta me gusta por eso me gusta este juego bastante bueno va branhor entre en el modo John Wick vamos ahí está nos movemos de un lado para el otro hemos alertado a la parte de afuera digamos de este bunker y ahora vamos a eliminar a estos que están por acá ahí está marcado bien ahí está siempre atento siempre atento sigilo buscamos eliminarnos a todo bueno ya saben todo un clásico ahí el vecino pasado con su moto ruidosa arruinando el gameplay pero está oh me vieron sospecharon de algo vi algo se cruzó ahí por la puerta pero nosotros ya estamos del otro lado oh está eliminado bien no arriesgamos ahí pero saqueamos todo despejado bien ahí viene ahí todo bien bien buenísimo me queda uno más ahí esto me será muy útil muy muy útil medio no me dio observamos ahí el otro vecino con su moto ruidosa arruinando el gameplay no importa va no van a ahí no van a distraer habrá mejor le quebré la mandíbula de un golpazo de un piñón que le di ahí vamos estamos bien zona despejada bien después cuando elimines a todo creo que voy a venir a explotar todo creo que las explosiones también te dan como se dice experiencia así que ahí está observemos no creo que avance no creo que hasta ahí no más se queda lo voy a tener que eliminar de un disparo si no 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 veo que avance ay se movió justo bien 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 en la cabeza sin querer queriendo ok ok me salió me salió de peperulo vamos despacio modo sigilo modo ninja modo branjón hola 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 a todos si sean muy bienvenidos ahí está si es la primera vez que están viendo uno de mis gameplay los invito a que se queden los invito a que me sigan los invito a que se suscriban ahí está activen la campanita para que no se pierdan ningún contenido que subimos a este canal muy bien ahí en la caja de comentarios decime de que parte del mundo estás viendo el gameplay del día de la fecha vamos tratamos de hacerlo lo más sigiloso posible vamos otro más bien tiene silenciador el arma pero lo malo es que disparo cargo disparo cargo disparo eso tendría que ser más automática digamos aunque sea unos 5 o 6 disparos pero bueno es lo que hay es lo que hay hermano es lo que hay vamos continuo creo que vamos bien no van saltando muchas alarmas ahí está creo que el modo sigilo el modo ninja del día de hoy vamos bien nos cubrimos marcamos miramos el radar acá arriba del otro lado perdón acá muy bien atentos ahí en el radar si estás jugando podés darte cuenta de dónde están los los soldados enemigos acá voy a poner el explosivo lo vamos a activar y nos movemos ahí está para que tengamos otro ingreso que pasó hubo una explosión por aquí o la máquina como está todo bien ahí está estamos en vivo y en directo en la plataforma morada con el amigo Elmo el amigo David muy bien ahí está Kirasai somos poquitos somos poquitos pero de a poquitito va creciendo la comunidad ahí está por eso te digo estate atento y sumate sumate al link del grupo de whatsapp equipo Brandhorn así te te pasamos los links de los directos y tú ni es ahí automáticamente ahí está Jane Jane neuri rey ¿cómo estás? ¿todo bien? vamos ahí está perfecto marcamos acá bien marcamos todo lo que podemos vamos a tratar de hacer las misiones en el modo sigilo marcamos ahí allá ayú más ayú por ayú y por aquí bien hola 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 ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿qué os regaló? bien ahí está marca ese marca el soldado ahí son dos tachos de explosivos pero marca solo uno bien bien creí que la explosión me iba a dar el X-Ray digamos cuando agarra la explosión al al soldado pero no bien no importa continuamos ahí está concentrado el barco bien ¿a qué? un jefe creo que ese es un jefe concentración para tu casa jefe estaba sentadita ahí descansando en esta misión no hay ruidos donde podamos esconder nuestro disparo así que atento a eso recuerden que las misiones anteriores la primera la segunda pasaban el avión y nosotros y nosotros podíamos cubrir nuestro disparo de francotirador con el ruido del avión y en la segunda misión creo que era cuando el tanque ese gigante disparaba la bomba ahí podríamos esconder nuestro disparo de francotirador con el sonido con el sonido del disparo de ese tren que tenía el lanzacohete ese gigante muy bien acá no hay ruidos bueno aparte de la moto ruidosa que pasa y el perro pero no me sirve no me sirve para proteger el disparo ahí el sonido del disparo ahí está perfecto me encanta me encanta no 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 me voy a cansar de decirlo está muy bueno el efecto del de la cámara lenta del disparo y y del X-Ray está bueno perfecto como que ya ya saben de dónde de dónde viene el sonido así que nos movemos yo me imagino que todas las tropas van a ir al sector del ruido del disparo pero yo ya cambié la posición esa es la estrategia del día de la fecha ahí en los comentarios decían que otra estrategia puede usar si si lo jugas al juego si ya lo pasaste muy bien yo es la primera vez que lo estoy jugando así que voy buscando distintas estrategias para para jugarlo un poco más sigiloso digamos me imagino que a vos te gustará un poco más de acción que vaya y papá papá dispare todo el mundo pero creo que la esencia de este juego es el sigilo es que no nos convertimos en Bramhorn John Wick Bramhorn Wick el babayaga tan bien tengo muchas ganas de ver esta película me falta ver la última nada más no sé qué tal estará bien espectáculo marcamos marcamos a todo o que doble doble marcamos el camión el capítulo anterior recuerden que podemos dispararle a las luces estos chimuelos desgraciados que ponen trampas pise una trampa el capítulo anterior había un soldado mira no lo había visto vamos a la buena la chura y ya bien listo como que se asustó al ver pero no gritó no hizo un disparo no saltó ninguna alarma así que vamos bien acá hay otro vamos a ver si lo podemos eliminar por aquí ahí está bien uh se dio vuelta aguardemos un ratito esperemos a que se mueva y luego saltamos y lo eliminamos bien una hora más tarde no se mueve y no carajo ahí se quedó vamos chibuelo haz tu ronda dos horas más tarde se durmió se durmió el soldado ahí wow a ver a ver le puedo tirar una piedra no colgado no bueno tres horas más tarde sigue no está está dormido bien vamos vamos por otra no vamos a pasar todo el gameplay colgado ahí esperando que se mueva el desgraciado todo ese así que vamos se escucha gente escucharán mis pasos que voy corriendo eso se ah ya me imagino que eso debe ser lo que me delata ahí va nada por aquí nada por allá vamos uy 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 ahí viene qué pasó porque me descubrió ahí me veo dispara ah le re a la caja vamos dos tres cuatro bien 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 no creo que ya lo he cogido todo bien no saltó la alarma como como para que todos se alteren digamos bien ok hay un explosivo dos tachos bien aquí del otro lado aquí en el minimapa se nota que hay alguien ahí así que voy a ver si tiro una piedra ahí está atentos al al radar al minimapa ahí abajo si ves ahí salió el signito de pregunta va a investigar y se da cuenta que hay una falla que lo eliminó bien nos movemos nos movemos esa explosión ya es un poco más más jodida ahí los soldados de seguro se ponen alerta y estamos bien busquemos hola 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 a todos sean muy bienvenidos si es la primera vez que están viendo uno de mis gameplay los invito a que se queden los invito a que me sigan los invito a que me se suscriban activa en la campanita no se olviden ahí está sean todos muy bienvenidos hola espero que el gameplay del día de la fecha sea de tu agrado espero que te quedes regálame ahí cinco minutitos y nada más como dice la canción vamos ahí está sniper elite 4 Italia estamos en la cuarta misión estoy tratando de hacerlo del modo más sigiloso que pueda es el muelle creo que se llamaba no me acuerdo ahí está bien como podrás ver acá en el mínimo para acá arribita hay un signo de pregunta aquí así que vamos a ingresar vamos a ver qué onda bien marcamos todo lo que más podemos para tener un mayor control de la misión ahí está perfecto espero tu like espero que en la caja de comentarios me diga de qué parte del mundo estás viendo el gameplay y si es posible clasificarme clasificarme del 1 al 10 qué te parece está bueno está más o menos o no te gustó nada vamos ahí está uy me descubrieron vi pasar algo por ahí otro gato vamos uy este no lo tenía marcado ahí está eliminado ahí viene otro listo ese va a disparar ah descubierto muévete 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 ah disparito nos movemos nos movemos ya sabemos que van a venir la fuerza de infantería ahí a ese lugar van a ver a sus aliados dados de baja y se va a complicar las cosas así que nos movemos vamos por otro lado es un mapa bastante grande así que ahí está apagamos las luces vamos la oscuridad de nuestra amiga acá que he visto otro gato ui le erré no sé a quien llama despide 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 en la cabeza así a señas pero en el en el minimapa no veo nada atentos al radar ahí hay como que revela un poco la ubicación de de los otros soldados bien vamos ahí veo que hay otro en el radar tiramos la piedra para que se venga y lo podamos eliminar modo branjor sigilo ahí está corre bien bien perfecto ahí está está lo saqueamos y todo las luces de este hangar no creo que la pueda apagar hay muchos soldados por allá van por este lado no se vea nada ni nadie avanzamos perfecto me están comiendo el cuero me pica la oreja hay que morderse la lengua vamos concentrado sigamos con lo nuestro voy a voy a tirar una piedra para allá para que se den vueltas y yo pueda cruzar ahí está ahí está y ahora nosotros aprovechamos y cruzamos por acá carajo aquel me vio un fantasiás un fantasiás está bueno vamos a ver qué hace oh pero hay varios que me vieron carajo me descubrieron vamos ya ya hay un francotirador o qué me está pegando vamos muévete muévete hay uno hay uno hay uno que no marque allá por lado de los barcos vamos rápido por acá nos cubrimos agitamos el avispero granada toma ah ese movil no nadie le tuve le tuve que haber disparado así que ahí está tiro otra granada por aquí ahí está granada no se va a quedar quietito ahí para que le explote la granada ah bien ese no lo tengo marcado toma uy mi energía nos curamos ¿dónde está? acá bien mira para curarse ahí está ahí está ahí está ahí está no uff me imagino que este es el objetivo principal así que listo nos movemos nos movemos ahí está ahí está bien 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 excelente y están mirando ahí está estaban mirando para el lado de la explosión uno uno me tenía la vista me movía es que del otro lado del muelle parece que guarda a cubrirse uff me habían tirado una granada menos el que ya no estaba ya vamos bien ahí está esa es la estrategia del día de hoy llamamos la atención en un lado y patitas para que te quiero salimos corriendo no encuentro nada más y buscamos otra posición donde molestar por así decirlo bien vamos allá se lo ve me están buscando matador enemigo buscando ya como que lujo amarilla diga ahí está el mapa ahí está hemos destruido el coso grande ese y se borró acá el signo de pregunta bien en precaución lujo amarilla nos movemos oh un tanque a ver a ver a ver sí tanques no se andan con chiquitas bien le puedo disparar ahí atrás vista había como un tacho de combustible o si no ver la forma de destruir la hila la cadena esa no sé cómo se llama que hace girar las ruedas hay unos comentarios decime cómo se llama no es cadena eso que llevan las ruedas de los tanques no sé cómo se llamará pero si sabes ahí en los comentarios déjamelo escrito así aprendo y aprendemos o si no David google a lo google a lo David ahí está el amigo David siempre atento ahí nomás googlea todo y y nos responde vamos mientras nosotros vamos a eliminar estos dos que andaban por acá el red eso ¡sushi! quiero comer sushi dijo no recuerden que esos dos andan ahí en en alerta digamos andan buscando así que tranqui por ahí sale para leer los los sustitulos de lo que dicen los soldados y otras veces igual no 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 sale nada bien los tengo marcados los dos muy bien ese quedó quedó atorado ahí wow le voy a tirar las piedras para aquel lado ahí está ah pero me veo vamos bien el vecino con su moto ruido se arruinando el gameplay nuevamente pero aquí estamos lo matamos lo matamos modo sigilo bien todo despejado listo aquel ya está ya se va a su ubicación original es que nosotros vamos a perseguir y lo vamos a liquidar momento ahí está toma que bueno que está impresionante me encanta me encanta muy bien veamos aquí vamos a saquear y vamos a ver por donde anda el tanque concentrados bueno bueno estuvo bastante bueno el gameplay del día de la fecha muy bien yo creo que vamos a ir dejando el gameplay del día de la fecha por aquí yo me voy despidiendo hasta un próximo episodio soy branjor bye bye hasta la vista baby no chau chau hasta un próximo episodio bye